¿Qué onda? El día de hoy vamos a estar yendo a Ayuquila, Jalisco. Ayuquila se encuentra cerca del Grullo y del Corcovado, si no mal recuerdo. Igual se lo dejo en los asuntos varios, más referencias. Y ahí hay una cascada, parece ser. Entonces vamos a ir para allá, vamos a ver qué tanto nos encontramos. Me mandaron unas fotos y la verdad es que se ve muy padre, así que vamos para allá. Bueno, ya nos encontramos en Ayuquila, miren, como pueden ver aquí está el letrero. Hacia este lado es el Cácalo y hacia este lado es el Grullo. Entonces igual por si les sirve de referencia por alguno de los lados que pueden llegar. De igual manera pues ahorita ya hay muchas aplicaciones por las cuales pueden llegar, pueden ubicarse. como varios que se encuentran en internet. Miren, como pueden ver, pues ya llegamos aquí a Ayuquila. Aquí hay un letrero. Y en frente, bueno, a un lado, hay como un pequeño kiosquito. Y hay unas pinturas. Te las voy a hacer unas tomas para que las vean, porque sí están bien padres. Pero es de donde está el letrero que dice Ayuquila. Es como una pequeña desviación, entonces le dan por ese lado y es todo derecho. Van a seguir como el canal. Miren, ya llegamos aquí a la parte de enfrente que les digo. Y miren. También padres las pinturas. Son. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y van a ver una parte donde baja la cascada que es el arroyo. Se tienen que cruzar un lienzo y ya de ahí se van todo pegado por el arroyo. Que es por donde vengo yo. ¡Pues ya llevo como unos... Veinte minutos caminando de subida. Espero ya no estar tan lejos. Pero vamos a seguirle porque las recompensas pueden ser muy grandes. Así que vamos a darle. Ahorita me acabo de encontrar una casita vieja. No sé cuántos años tenga la verdad. Pero esto está a medio cerro por así decirlo. Pero miren. Qué bonita está. Es como... No sé de qué años la verdad, pero... Todavía se le ven los... No sé si esto era como la puerta. No, no sé qué sea. Pero como que era una pequeña casita. Qué bonita está. Pues ya llevo como unos... Treinta minutos. Ya se escucha el agua. Espero que ya... Llegamos a la... Cascada. Que sí se escucha ya. Creo que por aquí estamos. Vamos a darle. Ya está de aquel lado. ¡Vamos! 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 Hemos llegado Ahorita les voy a hacer unas tomas Pero Ahorita les voy a hacer unas tomas Pero Estando aquí se siente la brisa Es tan padre estar en este tipo de lugares Es increíble Y se pudo Ahorita les voy a hacer unas tomas Ahorita les voy a hacer unas tomas Y pues como les digo Respeten este tipo de lugares Llevense su basura si vienen La gente de aquí fue muy amable en darme direcciones de como llegar Y la verdad es que igual si ustedes quieren venir Pueden preguntar a las personas No es tan complicado Aunque si es un poco cansado Pero créanme que estar aquí Ya en vivo disfrutando esto Es increíble Muy bonito Suscríbanse a mi canal Síganme Compartan si les gusta este tipo de videos Y déjenme comentarios Desde donde nos ven Desde donde nos visitan Saludos Y aquí a esta cascada Se le conoce Le llaman El Salto El Salto de Ayuquila Aquí en Jalisco Jalisco, México Jalisco tiene lugares hermosísimos Muy bonitos Así que Vamos a seguir adelante Y esperemos descubrir más Tú, truth, truth, andro Kiepin natura Quéноche hermosd my dunno Me a alguien si no es апел Tú, truth, andro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la otra parte ya la hicimos caminando. Les recomiendo la verdad que se vayan en un vehículo un poco alto. Incluso pueden ir en un carro pero que no esté muy bajito porque si puede pegar con algunas piedras. Incluso para llegar pueden pedir referencias a las personas que viven ahí en Ayuquila. Y les van a dar referencias de como llegar. Hay una parte donde se ve por donde baja la cascada y es por ahí por donde se le tienen que ir pegado. Hay un camino que es el por el que yo me fui. Tienen que cruzar un lienzo y hay unos sembradíos de creo que son no sé si milo o de maíz. Tienen que cruzar esa parte y ya van a llegar a la parte donde hay como un lienzo de piedra. Y en ese lienzo de piedra ahí se ven unos caminos. Pueden tomar el que sea. Yo tomé uno que estaba ahí. Y ese camino de hecho está muy marcado la verdad. Lo pueden ver fácilmente. Y ese camino los lleva directamente hasta la cascada. Si es algo de recorrido la verdad yo creo que son como unos 40, no como unos 50, 50 minutos una hora para llegar hasta la cascada. Incluso a mitad del cerro como pudieron ver pues hay como una casita. Y ya de esa casita tienen que doblar hacia el lado izquierdo viéndola de frente y ahí se ve el camino. La verdad les digo está marcado. Esta actividad me la aventé yo solo. Igual si ustedes pueden irse acompañados pues váyanse acompañados. El calzado que les recomiendo que se lleven es un calzado no muy liso. De preferencia que tenga algo para sujetarse en la tierra. Ya sea unas botas cómodas o tenis cómodos pero que tengan algo para sujetarse en la tierra. Para que les sea más fácil la caminata. Alimentos, llévense agua, llévense azúcares y llévense botiquín de primeros auxilios. La verdad es que yo siempre lo llevo. Hasta la fecha nunca lo he ocupado y espero nunca ocuparlo. De alguna manera pues ahí en Ayuquila me parece que hay unas tienditas. Igual pueden pues llegar y comprar ahí lo que quieran llevarse, lo que quieran consumir. Nada más eso sí acuérdense de siempre llevarse su basura. Siempre llévense su basura. Igual en esta ocasión que acabo de ir pues no trae mucha agua. O sea sí trae agua pero tampoco trae tantas. Hay temporadas donde incluso trae mucha más agua. Entonces este creo que es en temporada de lluvias me parece. Es como por ahí por julio, agosto. Aunque pues sí les recomiendo que si llegan a ir de preferencia que sea un día que no esté lluvioso. O que hayan pasado dos o tres días que no haya llovido. Porque pues el camino no... Se puede pasar por las piedras. Entonces para no arriesgarle y que no tengan un accidente. Espérense de preferencia uno o dos días para que el agua esté asentada. Suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias por estar sintonizándome. Déjenme comentarios de dónde nos visitan, de dónde nos están viendo. Igual déjenme información ahí en los comentarios. Muchísimas gracias y pues nos vemos en otro video. Saludos.